Yo creo que es la primera vez que venimos aquí, ¿cierto? Primera vez aquí en Clemencia, ojalá que sean muchas, 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 muchas Pa' cantarle a las mujeres, sobre todo, a las que están recién terminadas con el novio Pa' cantarle esto que dice Ella es la hembra que todos quieren tener Y es que la tenía no la aprovechó Muchos partidos el que dejó perder Por andar tratándola como un ocio Salió pa' la calle en gafina de sol Pa' no perder este fúrrelo cartiel Una cervecita, petraré, calor Ya no quieren Duro Ella se rebeló Y le tienen el DM explotado DM explotado Ella se rebeló y se puso buena Y le tienen el DM explotado DM explotado Ella no quiere ser segunda opción El primero en la lista Sabe que es exclusivino cualquiera Vaya solo la noñita Ella ya me mandó la ubicación Que esta noche me va a dar el placer Como dice Duro Ella se rebeló Y le tienen el DM explotado DM explotado Visita Bienvenido compadre Beto Para nuestro alcalde Miguel Samir Barrios Que lo queremos mucho Go Ly Ya, 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 ya ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!